Tiene la palabra la diputada Vanessa Mazzetani. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, la situación habitacional de los argentinos adquiere diferentes matices respecto de la jurisdicción en la cual se trate, pero si hay algo que tiene un denominador común es que la vivienda es un problema crítico y en la mayoría un derecho vulnerado. Es nuestra responsabilidad intervenir y terminar con la brecha que existe entre aquellos que están en situación de calle y las viviendas ociosas y generar herramientas que permitan diseñar políticas públicas a largo plazo. Y en este sentido, la Honorable Cámara de Diputados recientemente ha sancionado el régimen de regularización dominial. El proyecto que estamos considerando inició la discusión en comisión a mediados del 2017, pero la verdad es que uno siente que llegamos tarde porque esta demanda es mucho más antigua. En el escenario de crisis económica y social que atravesamos hoy es una urgencia y es nuestro deber, señor Presidente, brindar opciones a nuestros ciudadanos. Desde el Frente Renovador, desde nuestro espacio, en esta regulación de la relación locatario-locador, entendemos que es nuestro deber tutelar por ese equilibrio entre los legítimos derechos de una y de otra parte. Es por ello que vamos a acompañar el dictamen de mayoría y así lo hicimos en la comisión, pero por supuesto con nuestra mirada, porque entendemos que garantiza y resguarda acuerdos más equitativos. No nos olvidamos, señor Presidente, de los hipotecados UBA, que durante el año pasado todos los legisladores hemos recibido cantidades de mails, hemos recibido en nuestras oficinas, porque la verdad nos estaban rogando una solución al no tener una política pública que los ampare. Solo para adelantar algunos puntos, el Frente Renovador propone que a los hipotecarios UBA los protejamos con un fondo compensador ante los descalabres inflacionarios que sufre este país. En lo que hace a la garantía que propone el locatario, nos parece que el máximo debería elevarse a un equivalente, no, el monto de 5 meses no resulta bajo respecto a la relación cuando se efectiviza el desalojo, plazo que en pocas ocasiones se puede hacer efectivo en 18 meses. La vivienda es un derecho fundamental, señor Presidente, es un derecho humano, está consagrado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, y es deber del Estado salvaguardar la vivienda de los argentinos y es nuestro deber velar por el cumplimiento de ese compromiso. Por eso estamos aquí para tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de los derechos de los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.